Alvin Abreu, Alvin, penetraste, tiraste, hiciste absolutamente de todo en este encuentro. Cuéntanos al respecto. Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios de una gran victoria. Y yo hago lo que el equipo necesita de mí. Hemos trabajado duro, hemos ganado unos juegos fuertes y yo me considero un veterano en este equipo. Y yo tengo que llevar mi equipo donde yo pueda. Alvin, como contó nuestro compañero anteriormente, hiciste de todo en la cancha. ¿Cuál fue tu enfoque antes de iniciar el partido? Mi enfoque fue que este juego era un paso más adelante a la clasificación. Es bien importante para nosotros y en cada próximo juego yo me enfoco que es importante para nosotros. Porque es el próximo encuentro para nosotros. ¿Qué le dijo el dirigente Abraham de Isla previo al partido? Porque se estarían enfrentando en el medio a dos hombres grandes como Jonathan Araujo y Carlos Rivera. Sin embargo, hoy ellos no fueron factores en el partido. Bueno, la clave de nosotros ha sido el torneo entero, ha sido la defensa. Entonces, el equipo de nosotros nos enfocamos en ayudar uno al otro. Y ahí es que nosotros, el orgullo de nosotros es defendiendo. Alvin, con esta victoria, el conjunto tiene un pie y tres cuartos en la semifinal. ¿Qué debe hacer el conjunto ya para garantizar estar en la semifinal? Seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Lo que le está llevando a la victoria es la defensa de nosotros y no ponernos tan cómodos, desconfiados, entrar en un juego así. Tenemos que ganar los últimos juegos que quedan para asegurar la clasificación. Alvin, como tú habías dicho anteriormente, tú eres un veterano en este equipo. ¿Cómo es tu comunicación con el dirigente, que todos sabemos que es muy joven? ¿Cómo es la comunicación con él? Él me lleva a mí, yo lo llevo a él. Y él me ayuda a mí, yo lo llevo a él. Es así, nosotros, el equipo de nosotros es así. Todos nosotros confiamos en nosotros. Puede ser mi noche hoy, después puede ser el ñoño. Y Ramón está jugando bien. Tongo, es todo el mundo que tiene que respetarlo a nosotros. Por último, ¿qué tú le dices a la platicada para que sigan apoyándolo ya en vista a la clasificación? Que sigan viniendo, que nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo y que nos sigan apoyando.